¿Cómo entonces empiezo a identificar paso a paso mis creencias limitantes y empiezo a poder cambiar? Paso número uno, que ya lo estamos haciendo desde la autocompasión y no desde la crítica horrible ni de la comparación. Paso número uno, tomar conciencia de mis creencias limitantes. ¿Qué hay que hacer? Nada se compone si no reconozco. Entonces el primer paso es reconocer, agarras tu libretita y te pones a escribir las creencias limitantes que crees que te han estado frenando y cómo esto ha impactado tu vida. Ese es el primer paso, agarras tu libretita, te pones a hacer esto. Punto número dos, yo le llamo el paso desafío, que es ¿quién te dijo eso? Esa idea que tienes de ti, ¿quién te la dijo? Cuestiona la validez de tus creencias. Pregúntate, ¿esto que creo de mí se basa en hechos o en suposiciones? Esto lo estoy diciendo porque está basado en hechos o en una suposición mía o en algo que alguien me dijo y me la super creí. Si yo desde niño llevo escuchando que soy súper malo para las matemáticas, no importa que hoy estás haciendo incluso dinero. Hablas con esas personas y te dicen, híjole, perdóname, es que yo soy malísima para las matemáticas, soy malísima para los números. Y se empiezan a disculpar de cosas y a lo mejor lo están haciendo muy bien las cosas, tienen un trabajo estable, están ganando su sueldo, pero se hacen menos a sí mismos. Por eso mi pregunta para ti es, ¿quién te hizo sentir así o quién te lo dijo? Porque tal vez no coincide con la realidad que estás viviendo, pero esa es la historia que estás contando a los demás. Sartenazo amoroso, ¿verdad que sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces ese es el segundo punto y desafía entonces estos pensamientos negativos que tienes, que te repites constantemente y reemplázalos por pensamientos positivos y que te fortalezcan. No, ¿sabes qué? Sí, soy una súper empresaria, a lo mejor no sabía cómo hacer las cuentas, ni sabía nada en finanzas, pero ¿sabes qué? Al día de hoy ni estoy endeudada, tengo un trabajo estable, no tengo créditos que no esté pagando. O sea, empiezas a hablar bien de ti. Te tengo noticias, empiezas a hablar bien de ti. Y eso es algo sano, no vanidoso, es algo sano. El amor propio empieza por tener esa buena relación contigo misma. Y punto número tres, que es, y esto lo saben todos mis alumnos porque se los repito constantemente una y otra vez. Toma acción, toma acción en metas pequeñas, toma acción con metas pequeñas. Hacia tus objetivos. Incluso si te resulta incómodo, si no te gusta, recuerda siempre poner la meta de la persona en la que me quiero convertir. No en vez de pensar en si lo voy a lograr o no. Chin, es que qué tal si empiezo a ir al gimnasio. Me pongo como meta ir diario, pero la verdad es que como el tercer día ya no quiero ir. Todavía ni empiezan y ya te estás debilitando. Estás pensando en qué tal si no puedes. Eso me debilita. Voy a cambiar mi pensamiento negativo por uno que me fortalece. ¿Verdad? Y eso va a ser mucho más compasivo a estar de nuevo comparándome. No, pues es que si me pongo a ver esas redes donde se ve esta mujer físico-culturista y donde se ve el otro que está súper acá. Y si se ve, eso solo me debilita. Acuérdate que la carrera es siempre con nosotros mismos. Y es una carrera de compasión. Es una carrera de resultados propios. Y es una carrera de automotivación. Nadie sabe si a ti se te movió la bilirubina, si estás mal de la tiroides, si hoy te dio la menopausia, si hoy un hijo se cayó y no pusiste al gimnasio. Nadie va a comprender esa historia cuando al final lleguen y te preguntan, ¿pero fuiste al gimnasio? ¿Sí o no? Nada más dime, ¿sí o no? No, eso es totalitario. Eso es a lo que me refería, que eso no es una creencia limitante. Ese absolutismo no es una creencia limitante. Creencia limitante es lo que tengo aquí arriba que me hace derrotarme a mí mismo. Es lo que me autoderrota. Y por eso me encanta enseñarle a todos mis alumnos, ¿por qué? Porque esta es una historia que una y otra vez necesitamos recordar, una y otra vez, para creérnosla, para estar cómodos en nuestro cuerpo, con nuestros resultados, con lo que estamos haciendo, sin dejar de derretarnos para crecer, pero sin dejar de hacerlo con amor. Este no es un camino donde solo se tenga que hablar de disciplina. De nada sirve la disciplina sin amor porque se convierte en tiranía. ¿Quedó eso súper claro? De nada sirve poner en acción un plan, de nada sirve ponerte metas si van a estar sin amor. Porque entonces la disciplina se convierte en tiranía. Y tú no quieres tratarte así. Tú no quieres tratarte así. Y por eso una parte importante es hablar bien de ti. Cuando me pregunta alguien, oiga, es que eso no es soberbia, es que eso no es vanidad, es que no es falta de humildad, dime cuándo entonces vas a hablar bien de ti. Y si no eres el primero en hablar bien de ti, ¿cómo esperas que los demás hablen bien de ti? Si no te muestras ese respeto y ese amor a ti mismo primero. ¿Se entiende la diferencia?